Sección Pedidos. Cuando ingreses al administrador de tu tienda, encontrarás la sección de pedidos. En ella tendrás toda la trazabilidad de tus paquetes. Cuando recibas una venta, te va a salir en la sección de pedidos pendientes. Debes aceptar el pedido e ir a ver detalles para solicitar la recogida. En los detalles del pedido vas a encontrar un número de PIN. Ese número de PIN es el ID único para esa venta. Podrás ver los datos de tu cliente, el producto, unidades y el reintegro. Tu pedido automáticamente pasará a Alistado. En Alistado vas a imprimir el rótulo para pegárselo al paquete y que Coordinadora pase por él. Una vez Coordinadora recoge el paquete, pasa a Transporte y podrás ver el número de guía. Dando clic al número de guía, te llevará a la página de Coordinadora, donde podrás hacer el seguimiento de tu pedido. En la sección Entregando te van a salir toda la mercancía que ha sido entregada a satisfacción. En Devoluciones es la mercancía que no pudo ser entregada a satisfacción y regresa a tu bodega. En Anulados salen los pedidos que tú cancelaste. En Incidente son los pedidos que presentaron problemas en la entrega. ¡Así de fácil!